buenas tardes amigos y amigas de sazón campestre hoy vamos a estar haciendo un rico loquio de vegetales con bacalao y nosotros vamos a estar usando una libra de arroz estamos aquí usando un poco de repollo ya picado aquí tenemos zanahorias bien picadita aquí yo tengo dos granos de ajo machacado ya con la pimienta aquí yo voy a usar dos cucharadas de salsa aquí tengo mi sazón que yo siempre hago tengo adobo aquí con azafrán aquí yo tengo bien picadito un poco de auyama aquí está el maíz aquí están los tomates aquí está la cebolla aquí está la verdura ya picada aquí yo tengo tallota bien picadita tengo un ají verde picadito tengo aquí apio y tengo aquí un papa una papa ya picadita tengo una naranja agria porque a la comida lo que no le puede faltar una naranja agria y aquí yo tengo adobo y un adobo con azafrán para darle color a nuestro locrio aquí yo tengo mi caldero con un poquito de aceite y lo primero que yo voy a sofreír es el bacalao para que comience a cortar todos los sabores miren que lindo está mi bacalao algo que le voy a decir del bacalao usted tiene que ponerlo en agua dos horas antes y usted lo aprueba si le botó bien la sal si no le ha botado la sal entonces usted lo hierve un poquito para que bote la sal y el loco no le quede salado eso fue lo que yo hice yo lo puse mucho tiempo en agua después lo elví como por dos o tres minutos y bote esa agua y mi ya este bacalao botó bien la sal ahora vamos a echar nuestra cebolla que nos vamos a echar para que comienzan a sofreírse cebolla echamos los ají los tomatitos que digo aquí yo tengo ya los ají pica listo también vamos a echarlo lo que comienzan a cortar todos los sabores y aquí voy a echar el apio y lo vamos a dejar unos minutitos para luego seguir echando los demás ingredientes miren que lindo está nuestro sofrito ya ahora vamos a seguir echando los demás sazones aquí yo tengo mi razón que yo hago con una cucharadita seguimos sufriendo le voy a echar la salsa si a usted no le gusta la salsa pues no se la echan le voy a echar un poquito de salsa le voy a echar el sazoncito la safran y lo dejamos que siga sufriendo aquí pueden ver como ya está nuestro sofrito con todo lo que le hemos echado ahora vamos a echar la zanahoria vamos a echar la uyama vamos a echar la payota la papa y seguimos ahora vamos a echar el ajo para nuestro ron miren que lindo está ahí como huele de rico este locrio y como es una libra de azúcar no le podemos echar mucha agua para que no quede apatado miren como está nuestro locrio de vegetales con bacalao yo le aprobé la sal y le falta un poquito de sal como le falta un poquito de sal yo le voy a echar un poco de sazón que yo tengo sazón de este adobo hace poquito entonces nuestro maíz lo echamos ahora vamos a echar nuestra verdura bien picadita esto le añade un sabor riquísimo a la comida para todo el que le gustan los vegetales que un día no quiera comer carne se hace de este locrio y aquí tenemos nuestro secreto especial que es la naranja agria ya usted lo deja hervir y luego usted echa su alor aquí ya está nuestro no creo miren como ha hervido nuestro sazón ahora yo voy a echarle el repollo lo dejé de último el repollo y vamos a echar también nuestro arroz aquí está nuestro arroz entonces ahora vamos a dejar que nuestro arroz se ablande y en unos minutos ya nuestro arroz estará listo miren como seco nuestro arroz miren que lindo está ahora lo vamos a dejar alrededor ya de 20 minutos más o menos que ya nuestro arroz este listo para servirlo miren como quedó nuestro locrio miren que lindo está como huele y como salve ahora vamos a servirlo amigas y amigos de sazón campestre aquí está el resultado final de nuestro locrio de bacalao con vegetales me quedó riquísimo así que ustedes lo pueden servir con ensalada con fritos verdes o fritos maduros le invito a que lo hagan que lo compartan con sus amistades que le den like y se suscriban al canal vamos a ver vamos a ver